Empezamos con un caso dramático que está ocasionando conmoción en Bogotá, se trata del asesinato de un menor de 7 años, esto pasó en el sur de la capital del país, en medio, Mónica, de un episodio muy complejo, pero era un atentado contra su padre. Eso es lo que dicen las autoridades hasta el momento, hace 3 años el papá se había salvado de otro atentado, en el Instituto de Medicina Legal permanece el cuerpo del niño. Vamos a ampliar esta y otras informaciones del día y están listos nuestros periodistas en diferentes puntos de la información, pero comencemos con Julián Ríos, que conoce la historia, ¿qué más dicen las autoridades? Julián, ¿cuáles son las hipótesis en torno al asesinato de este pequeño? Muy buenas tardes, pues nos encontramos aquí en el Instituto Colombiano de Medicina Legal acompañando a los familiares de este menor, al frente de las diligencias para reclamar a su cuerpo se encuentra Freddy Muñoz, el tío del pequeño de quien se había dicho que era el papá, pero es el tío y se encuentra aquí en Medicina Legal, donde aparte de reclamar el cuerpo, se están adelantando paralelamente las investigaciones, se ha dicho que se trataría de una posible venganza entre bandas de delincuentes. Estamos aquí con uno de los familiares más cercanos también y queremos preguntarle, porque se conocen más detalles de esta investigación, me decía usted que la familia había pedido medidas cautelarias, medidas de protección por algunas amenazas, ¿cómo fue eso? Sí, efectivamente se había pedido medidas de protección con el caso que había pasado hace tres años con un hermanito menor de él. ¿Cómo fue ese caso? ¿Qué fue lo que pasó? También llegaron a la casa donde ellos habitan y un sicario, sin medir palabras ni nada, indiscriminadamente le hizo cinco disparos a la mamá del niño, el cual le impactó uno en la cabecita al niño menor. Claro. ¿De dónde provienen estas amenazas? Pues la verdad no tengo muy buen conocimiento, pero provienen de unos grupos, grupos que de pronto se disputan terrenos, por venta de alucinógenos, es más o menos lo que tengo entendido. ¿El papá del niño, es decir, su yerno, vivía con ustedes o visitaba al niño periódicamente? Hasta lo tengo entendido, visitaba al niño periódicamente. Claro. ¿Qué están exigiendo ahora ustedes, aparte obviamente de estar aquí para reclamar el cadáver? ¿Qué le piden a las autoridades? Las autoridades que por favor consideren con lo que está pasando y por favor que se haga justicia. Bueno, muchas gracias. Este lamentable hecho quedó registrado en varios videos esta mañana. Estuvimos en el sector del Jardín, es un barrio en Bosa, en el sur de Bogotá, donde pudimos recolectar varias imágenes que se observan de este lamentable hecho. Allí también se puede ver el rostro de este sicario que fue captado en una cámara de seguridad. En el primer video se observa cuando el sicario llega en bicicleta a la cuadra del barrio Jardín, en Bosa. El sujeto adelanta a la motocicleta en la que viajan el padre y el menor. Frente a la casa donde viven, el sicario los esperó y al verlos llegar, disparó un arma de fuego contra el padre y el niño, causándole la muerte instantánea al menor. La cámara de seguridad alcanza a registrar cuando el sicario emprende la huida y luego cuando los vecinos y la propia madre del menor recogen al pequeño, lo suben a una motocicleta y lo trasladan al hospital de Bosa. Nosotros lamentamos eso porque eso no se hace en colonia. Eso le da mucha tristeza, mucho dolor, saber que un angelito, un ángel fue que sucedió eso. El pequeño llegó sin signos vitales al hospital, mientras que su padre presentaba una herida de bala. Según las autoridades, una de las hipótesis que maneja la fiscalía es que se habría tratado de un ajuste de cuentas entre delincuentes. Yo creo que los niños no debían pagar las consecuencias que de pronto cometamos nosotros los mayores. Yo digo, si uno comete el error uno de grande, que sea uno mismo que pague, pero no los niños. Mientras que el delincuente es buscado por la policía, el padre del menor quedó a disposición de las autoridades porque al parecer tiene en su contra un proceso penal por homicidio. Noticias Caracol intentó hablar con la familia del menor de siete años que falleció en el ataque, pero no obtuvo respuesta. El padre del menor se encontraba detenido, salió en julio de este año de la cárcel dentro de un proceso por hurto. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.